Es un honor para mí estar aquí con un miembro de nuestra Junta de Asesoría Científica y ganador del Premio Nobel, el Dr. Louis Gnarum. Todo un placer estar aquí, gracias. El óxido nítrico parece ser uno de los factores principales que matan a los virus invasores, a las bacterias, a los parásitos, etcétera, etcétera. Así que entre más óxido nítrico generen estas células, más rápido se combaten las infecciones. Entonces, explíqueme exactamente cómo creó esta increíble combinación de ingredientes y cómo funcionan exactamente la arginina y la citrulina. Sí, bueno, todo esto se basa en ciertas investigaciones que hemos hecho, al igual que otros. Sencillamente, aplicamos los principios de la ciencia básica. Por ejemplo, uno de los componentes más importantes es la arginina, uno de los principales componentes, la cual es un aminoácido que se encuentra en la proteína, en la carne, el pescado, nueces, vegetales, en todas partes. La arginina en el cuerpo es la que se convierte en óxido nítrico. Uno tiene que tener arginina para poder crear óxido nítrico. Y lo que es clave aquí, y hay que mantener en mente, es que el óxido nítrico es la molécula mensajera o transmisora. Es decir, esta es la que le proporciona la nutrición o alimentación a la célula. El óxido nítrico puede esparcirse y entrar a las células vecinas para estimular así la función celular durante las horas de la noche. Lo que nosotros, como científicos, hemos aprendido durante los últimos cinco años es que los vasos sanguíneos que hacen el óxido nítrico, lo cual es muy interesante, por cierto, lo hacen principalmente cuando uno está despierto y en movimiento, haciendo ejercicio. Todos sabemos que el ejercicio es bueno para la salud. Sí. Nuevamente, no sabíamos por qué. Lo que sabemos ahora es que el ejercicio a través de la estimulación del flujo de la sangre en las arterias estimula la producción de óxido nítrico, de hecho. Entre más rápida sea la circulación de la sangre, más óxido nítrico se va a producir. Y así se es más saludable. Y esto, además, ha sido documentado detalladamente en los últimos dos o tres años. Es fascinante y tiene sentido. Claro, pero cuando estamos dormidos, bueno, la mayoría de nosotros no estamos ejercitándonos. No corremos dormidos, tal vez en nuestros sueños. Claro, estamos fuera de comisión. Así que los vasos sanguíneos producen la menor cantidad de óxido nítrico en la noche. Por eso es que pienso que al tomar este producto de noche antes de dormir, lo que van a lograr es mantener la producción de óxido nítrico normal o casi normal durante las horas de la noche. Durante la noche. Así es. Y esto permite una protección muy importante. Lo que docenas de personas han demostrado ya y han publicado en muchas prestigiosas revistas médicas es que el óxido nítrico es un potente agente transmisor anti cáncer. A través de una variedad de mecanismos, inhibirán el crecimiento de células tumorosas y previenen que el tumor se propague. Esencialmente es un antioxidante, ¿verdad? Así es. El óxido nítrico reacciona a los radicales del oxígeno para removerlos. Es increíble. Así que el óxido nítrico a través de la acción antioxidante produce efectos anti cáncer. Y los antioxidantes pueden estar produciendo también, por lo menos, parte de los efectos anti cáncer al aumentar el óxido nítrico. Así que funcionan juntos. Funcionan juntos. Sí, en forma cinegística. FÍDICA FÍDICA Gracias por ver el video